¡Suscríbete al canal! Yo creo que estoy enamorado de ti, Ima. Que va, lo que pasa es que odia a los cocodrilos. Para que lo sepa doña Cholita, yo recibí una educación muy estricta de parte de mi padre. Cualquier cosa que hacía, me daba de nalgadas. Llegaba tarde, nalgadas. Una mentira, nalgadas. Nalgadas por todo, para todo, nalgadas. Con razón, cada vez que se sienta, deja las huellas digitales de su papá. ¿Qué edad me calcula usted? Pues solo da, doña Cholita, 28, 29... ¡Ay, muchas gracias! No, espérese, voy a sumar. 28, 29, 57 años. Pues aunque usted no lo crea, doña Cholita, yo tenía mucha chispa en las fiestas sociales. ¿Eh? Nomás abría yo la boca y todos se morían de la risa. Sí, por eso le pusieron dentadura postriza. Ay, 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 ay. ¿Y qué pasó, amigos? ¿Cómo te fue en la chamba hoy? No, hermano, ¿sabes que hubo un problema? ¿Cuál? Mira, es que ¿sabes que el jefe tiene un aliento, hermano? Que haz de cuenta de coladera, hermano. ¿Serio? Nadie lo aguanta. ¿Y qué pasó? No, yo soy una persona muy sincera, hermano. Entonces fue y le dije, oiga, jefe, a lo mejor me va usted a correr por lo que le voy a decir. Pero es mi deber. Tiene usted muy mal aliento. Perdone que se lo diga. Así que si quiere, pues córrame. Pues muy bien hecho, amigos. ¿Y qué te dijo? Oh, sí me corrió, hermano. Hola. ¿Otra vez sin chamba? Prefiero estar sin chamba, hermano, que estar aguantando el tufo de ese, hermano. A puro le quemado le huele el hocico, hermano. Además, hermano, pues yo casi era el que menos sabía de mecánica, hermano. Siempre me estaban enseñando. ¿Qué? El que se pasaba todo el día allí enseñando. Me dije, eh. ¿Y eso qué tiene de malo o qué? ¿Cómo qué tiene de malo? Yo te quisiera que le aguantaras un round, hermano. Así se quita de hocico a hocico, hermano. Así como diciendo de chic to chic, ¿no? Ay, baby. Ay, hermano. Mi peluquero, hermano, es 100 veces peor. Ese sí parece el león de circo, para que veas. Ay, hijo. Pero yo lo único que hago es evitar que me platique. ¿Y cómo le das para que no te platique? Pues, desde la primera vez que me fui, ¿no? Me hice sordomudo, ¿no? Y mira, hiciste a un perrito. De vez en cuando, pues una trocecita, un estornudo, pero de ahí, Nixon. Bueno, ¿y por qué tienes que ir siempre con ese peluquero, hermano? Pues, tú, búscame otro que me pide y me vuelva a volverlo, hermano. Mira, creo que hay bien unos clientes, ¿no? ¿A dónde vas, joven? ¿Ya estuvo, no? A ningún lado. Vengo a embargarle su carro. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que embargar? ¿Cómo que embargar? Espera, espera, espera. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa, señor? Por seis letras vencidas, señor. Bueno, si se vence la cero, digo. Bueno, ¿y cuándo las va a pagar, pues? Ah, ahora quiere que sea hasta divino. Ah, ahora divino. ¿Cómo? Por eso lo dicen el vencedor, porque siempre... Ah, que sean payasos, ahí está la orden, embargo. ¿De qué se trata? Digo, pues, ¿cómo embargo así nomás, como así, y en la calle? Bueno, ¿y cómo de que no? Digo, digo, está bien, digo, así por la buena, sí. ¿Por qué no le va usted a pegar a un hombre con lentes, no? Usted no trae lentes. Pero los consigo. Ah, ya, 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 ya. Por acá, por acá, pues, mire, mire, señor, licenciado, déjame. Ay, sí, licenciado. En las comisarías hasta el que barres son licenciados. Espérate, no te metas, hombre, espera, digo. No, no habría manera, espérate. No habría manera, este, de que me aguantara otro mescito. Digo, no, porque yo, yo chameo muy duro y entonces me pongo al día, ¿no? No, 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 ya es demasiado tarde, señor. Digo. Lleva el dinero y le regresamos su carro. Bueno, hasta luego. Caray, hermano, así estuvo violento. Esto es horrible, hermano, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sí, fíjate, los dos sin chamba. No, digo, ¿qué vamos a hacer para conseguir un taxi? Ya ves que después está trato. Sí, está, está. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, ¿qué? No siquiera una dejadita ahí a Peralvillo, ¿no? Ah, bueno, ya voy a encerrar. Ay, sí, ya. Ay, ya, ya voy a encerrar. Ay, ¿ahora cómo le digo al Borras que se llevaron la tele y el refrigerador? Ay, que sufra. ¿Quién le manda no estar al corriente en sus pagos? Es que no le alcanza, mamá. Además, qué bueno que se llevaron al refrigerador, ¿eh? Siempre lo tenía vacío. Sí, usted era el que lo vaciaba, bueno. Ya es que estoy revaciado. Mira eso, malvado. ¿Yo? El Borras. Mira que echarle gatos a la cama del tío Jacinto cuando estaba durmiendo para que despertara. Ay, pues, ¿qué tiene de malo que le haya echado el gato? No, no tendría nada de malo si tu tío Jacinto no durmiera con el perro. Pobrecito, del susto se lo tuvieron que llevar a la Cruz Roja. Ah, ya ves cómo es el juguetón. Sí, muy juguetón. Por juguetón estamos así, en la miseria. Pobrecito, tiene tantos problemas. Mira que si le sale ahorita un problema nuevo, no le da tiempo de preocuparse por él hasta dentro de dos semanas. De todas maneras, nunca se da por vencido. No, si las que se dan pobrecidas son las letras. Óyeme, ¿y qué pasó con el cuento ese de que tres compañías muy fuertes y muy importantes andaban detrás de él? Pues sí, la compañía de luz, la de teléfonos y la del gas. Con la de gas ni se metan y luego con qué cocinamos. Ay, ay, ahí viene el borras. Por amor de Dios, mamacita, no le vas a decir que nos embargaron la tele y el refrigerador. Ah, y por el amor de Dios, amigos. ¿Qué? No le digas a la pecas que nos embargaron el taxi, ¿eh? Oh. ¡You and me pecas! ¡Mirina! ¡Mirina! Oiga, ¿qué pasó, doña Chalita? ¿La desconozco? Solo le iba a dar un besito estilo francés. De esos que se dan uno en cada cachetito. Sí, por eso le contesté en la misma forma. Uno en cada cachetito. Oiga, mi... Acrevido, sinvergüenza. ¿Qué se pasa usted que yo soy una dama? Sí, ya sé que es una dama. Por eso le pido el besito a usted y no a su papá. Yo paso. Si mis oídos no me engañan, aquí se le ha faltado el respeto a doña Cholita. ¡Ay! Bueno, si mis oídos no me engañan, ya regresó el cara de Memel a este de Cuernavaca. ¡Ay, sí, mi comanche, sí! ¡Ay, sí, su comanche! Este sujeto trató de besarme. ¡Ah, sí! Está bueno, insolente. Escoja usted armas. ¡Ah, guerritas! ¡Guerritas! ¡Guerritas! ¡No, no, no! ¡Es verdad, hombre! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, tú! ¡Pues qué payasada es esa! ¡Pues payasada! Te está retando a duelo, mano. Yo no creo que seas tan cobarde como para rajarte, digo. ¡Rajarme yo! ¿Ah, no? ¿Ah, no? Pues escoja usted padrinos. Mejor escojo compadres para casarme con doña Cholita. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué tragedia más grande! ¡Un duelo por mí, chamacos! ¡Contrólense! ¡Ay, la tarántula! ¡Qué duro se azota, eh! No, no, mi querido amorritas. Lo que pasa es que aquí la tarántula... ¡Oiga, amigo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quiero decir, doña Cholita, es una mujer muy decente. Sí. En la calle le tienen que chiflar dos veces para que volteemos. ¡Es usted un pelado! Vieja arpía, provocando duelos entre los chavos. ¿Arpía yo? Sí. Se pase usted que yo soy una mujer de principios. Sí, de principios de siglo. ¡Agua! ¡Ágale, ágale! ¡Fíjese que a ustedes chiquitas en lugar de cantar la que ella de... ¡A la rururururu le cantaban esa de... ¡A la víbora, víbora! ¡No, no, no, no! ¡Enróscate, chACTÉ! ¡Enróscate! ¡Enróscate! ¡Enróscate, coche cuá! Yo estoy esperando aquí la respuesta para el duelo. ¿Cuál duelo si no se ha muerto nadie? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé usted, collón. ¿Qué costola o espada? Esas son mis especialidades, señor Pues las mías son resortera y cervatana ¿Cómo las voy a hacer? Cobarde Cobarde Escojo el arma que quiera usted, ¿qué cosa? ¿Qué arma quiere? Ah, sí, pues muy bien, yo escojo pistola Y a las seis de la mañana, en el bosque de Chapultepec, señor ¿Qué, vamos a remar? Cobarde Cobarde, no, señor Muy bien, acepto a las seis de la mañana Claro que si llego tardecito, ¿verdad? Pues pueden empezar, ¿sí, mí? No, 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 no calles, hombre Ni siquiera me han dejado preguntarle a mis borritas ¿Cómo le fue hoy, mi amor? Ah, muy bien, sí El tránsito un poco pesadón, sí, sí Bueno, con decirte que en una esquina Tres coches se fueron sobre el mismo peatón Qué barriado, tira Llora ¿Llora qué? ¿Cómo qué? ¿Qué, de qué? ¿En el refrigerador qué? ¿Cuál? ¿Cómo fue el que estaba ahí? ¡Anone! ¡Anone! ¿Cuál anone? No te hagas Otra refrigerador Ay Ay No me digas si se lo tragó a la mozaraña del abuelo, ¿eh? A ver, mozaraña Abre la boca Y pobre de ti Donde se te prende el foquito porque te pongo pareja A ver Mira nomás Está tan viejo ya este Y tan frío que se le congela la barra Ay, qué chistoso Mira, pecas O se lo dices tú o se lo digo yo ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, ¿qué? Como tenía usted pagadas letras más de la cuenta Se llevaron la tele y el refrigerador Uy, chile mejor Uy, chile mejor Ahora, borra, ¿de qué se ríen? Ay, qué coincidencia, pequitas A mí también me embargaron el taxi Pero, pero, ¿qué les pasa? ¿Están locos? Déjalo Déjalo que les agarre el hambre A ver si se ríen igual Caray, don Borrita Si le sirve sinceramente mi reloj Disponga usted de él Ay, sí ¿Qué le van a dar por el bugroso reloj de Mickey Mouse? ¿Por qué no le ofrece usted la moto? Usted es de tránsito Si la pierdo o la vendo, la tengo que pagar ¿Y qué? ¿Quién dijo eso? ¿Cómo que quién dijo eso? Es una ley, señor Es el artículo 164 Todos los servidores públicos que tengan una propiedad de la patria Tienen que responder por ella Sí, con razón los capitanes se hunden con todo y barco Bueno, el caso es que por el mugroso reloj ese, el Borritas mire puras alumbias Bueno, ya, 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 ya Ya, 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 cállate, bigote perro, hombre Déjame pensar cómo voy a hacerle, hombre La señora Las Curahín de los Monteros Pecas, Pecas, te hablan Aquí viene Sí, señor A sus órdenes Pase, por favor Pase, pase Señora, eh Tengo la... El orgullo de manifestarle Que en el concurso del mejor mole poblano de la República Resultó el mole hecho por usted Elegido para hacer el primer lugar Premiado con 10 mil pesos Que corresponden al primer lugar, precisamente Déjelos así Ni los toque Después de comer yo les aviso Aquí está el cheque, señora Para usted Este cheque de 10 mil pesos Tal y cual se lo habíamos prometido Unas palabras para el público, por favor Muchas gracias, señora Señor, por favor Señor Los micrófonos son suyos Ay, aparte de los 10 mil pesos No, no, no Para hablar, para hablar, nada más Unas palabras para el público, por favor No tapen Así, así se le oye Sí Por favor Es que estoy muy nerviosa ¿Está usted feliz de haber triunfado? Sí, cómo no Todo se lo debo a mi Borras ¿Quién es el Borras, su manager? Es mi esposito Ah Y todo se lo debo a él Sí ¿Y qué piensa hacer con los 10 mil pesitos? ¿Eh? Voy a... Lo voy a dar de enganche para comprarle una casita a mi mamacita Ah, sí Ya, son los gazotes ¿Qué? ¿Cuál mamacita? No, mi vida Este es mi esposito, sí Sí No, este chiste Es que le estaba yo haciendo al boxeador Mírate el micrófono, mi vida ¿Usted no quiere decir unas palabras? ¿Qué vas? ¿Eh? Unas palabras Unas palabras para el auditorio Ah, sí Cerca, cerca Bueno No está bien así, señora Espérate Háblale, mi vida Espérate Ahí sí Se les oye bien ahí Háblale, háblale Este, espérate, espérate Quiero aprovechar este, la ocasión para anunciar mi próximo retorno al show business Ajá Sí, usted era cantante No, digo, soy cantante, ¿no? Pero nomás cantaba yo así en programas forádicos, ¿no? Ajá Pero ya me he estado preparando muy bien, ¿verdad? Dame chicle Sí Este, pero ya este Perdón Este Ya que Es mi vieja Este Pero ya este Ya tengo muchos repertorios, ¿a usted? Música del maestro Licuona Licuona, sí Sí Bueno, ha grabado discos, ¿qué ha hecho? Uno, uno ¿Qué tal se vende? Pues no, como yo quisiera, pero como pan caliente, sí Como pan caliente Sí No, ojalá se vendiera como disco Espérate, espérate Espérate Ah, pues ¿por qué de esas mentiras? Ah, pues es show business Bueno, bueno, este ¿Tienen ustedes hijos? ¿Eh? No, todavía no No tienen No, pues nunca nos deja solos La Atalanta siempre está ahí metidota Sí Vamos a adoptar un perro Toma, te doy la mitad de mi vida ¿Cómo? ¿Por qué quieren adoptar un perro ustedes? Es que mi esposa no puede tener perros Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado Felicitaciones Espera, espera Digo ya, ¿no? Antes de irnos, este Quiero mandar un saludo a todos mis amigos de allá de la Peralvillo, ¿sí? ¿Eh? A Leonorcita, a Sandoval A Raúl Paco Eluñas Guillermo Ledo Chato Sí, ya Jacinto que ya no se coman las uñas ¿Cuál no se coma? Se mete los dedos Se los chupa Adiós, amigos Adiós, amigos ¿Nos vamos? Claro Escúchale, por favor Escúchale que nos vamos Aquí está la de las tres letras, Lick Con eso ya me devuelven mi coche, ¿no? Sí, señor ¿Pero el resto lo tiene que pagar rápido o se lo vuelvo a quitar? No, no, no Tampoco lo apulse ni le eche pantalla Si quieren ver chance de dos meses, ¿no? Espérate, espérate, no me ayude, no me ayude No, no, un momento Yo me encargaré, señor, de jalarle las orejitas a don Borras Para que no se atrase Usted jálse las cejas y se las pone de bigote No, no, no empiecen, ya Ahora ya nada más pagamos al revibrador Y borrón y cuenta nueva ¿Y la tele? No, esa sacamos otra vez a vistas Me debería de dar vergüenza La Pecas lo salvó dándole su dinero Pobrecita de mi hija Ay, yo estoy muy feliz de que le sirvió a mi Borras Además, ¿qué, digo? Ahora ganó la Pecas haciendo mole Pero yo nada más estoy esperando El veredicto de los jueces del torneo de poesía Y si gano, veinte mil pesotes me llevo Y luego se lo regreso a la Pecas, digo Oye, mi vida, ¿cuál de todas las poesías de tu cosecha mandaste? La más hermosa, la que te dediqué Esa de ¿Por qué vivo a por mío? Que la mandó por correo, que si no Ya me arrepentí, fíjate, de haber dejado al viejo salvo que recogiera mi coche Está muy lejos y el tarado, pues, no sabe manejar muy bien Ni licencia tiene ¡Qué bueno que lo dijo, don Borritas! Usted sabe cuán celoso soy de mi deber Ahora que llega le voy a meter una infracción por lo menos de 500 pesos Las once de la noche y el Vigo ni su sombra, hombre Oye, ¿no le habrán pegado? A lo mejor tiene enemigos El Vigo no tiene un solo enemigo Quitando a Pola no tiene a nadie No, pero sus amigos lo odian No, sé, sí, digo, lo sé que aquí ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, qué lata, manito! ¿Por qué? ¿Por qué? Pues el carburador, el carburador del coche tenía agua, mano ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál agua? Si está muy bien el carro Pues no ¿Dónde dejaste el carro? Ahí está, adentro del lago de Chapultepec, mano Ay, hay, ay, ay Ay, Diosito mío Ay, 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 ay ¡No, Dios mío! Otro pariente de la tarántula No será el chamaco que esperábamos Mira, tiene pecas igual que tú Come on ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!